El reconocido teatro Symphony Space, ubicado en Broadway y la calle 95 en Manhattan, fue el escenario donde se realizó la exhibición premier de la película de René Fortunato, Patricia, El Regreso del Sueño, en la ciudad de Nueva York. Periodistas, artistas, actores, actrices y funcionarios diplomáticos y consulares acreditados en La Gran Manzana, se dieron cita en el reconocido teatro new yorkino para presenciar la película dominicana protagonizada por Amauris Pérez y Stephanie Liriano. René Fortunato agradeció la asistencia del público, así como el respaldo recibido para la realización de la exhibición premier en Nueva York por parte del Consulado Dominicano, el Ministerio de Turismo, la Misión de República Dominicana ante la ONU y la Dirección General de Cine. Stephanie Liriano, actriz principal de la película, se dirigió a los presentes, manifestando el orgullo y satisfacción que le produjo trabajar en Patricia, El Regreso del Sueño, al tiempo que exhortó al público a respaldar a la nueva generación del talento joven en el cine dominicano. Me encantó la película, para mí es la mejor película dominicana que he visto, sobre todo porque lleva un mensaje, un contenido social, una realidad, me encantó, me encantó la música, las imágenes, se aprecia muy bien todo lo que es nuestro país, República Dominicana, la belleza del país, a mí me fascinó, me encantó. Espectacular, preciosa, los paisajes, el tema, los actores, excelente, excelente. Yo estoy muy contenta de que mi amigo y mi colega Fortunato haya hecho esa película tan bella, de verdad. La película me encantó, creo que fue una película bien lograda, la actuación de Stephanie Liriano fue espectacular, trata un tema que es súper significativo y creo que marca una prospectividad bien interesante en términos del cine dominicano. Porque realmente creo que está muy por encima de las cosas que se han hecho hasta el momento. El contenido no me sorprendió porque ya conozco lo profesional que es Renés Fortunato, yo tengo todos sus documentales. Y qué bueno que dentro de ese menú extenso de tantas comedias haya llegado a la pantalla una producción como esta. Yo como cinematógrafo te puedo decir que me encantó. Excelente, la musicalización, la fotografía, la iluminación, todo, todo en perfecta armonía. Me encantó, de arriba hasta abajo. Esto es una investigación seria como todo lo que he hecho anteriormente. Solo que no es historia política, es la historia social de cualquier dominicano que viene a la Gran Manzana y que le pasa a este tipo de cotidianidades. Para mí, una pieza maestra. Escrita y dirigida por René Fortunato, Patricia, el regreso del sueño, tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Montreal, Canadá. Y su exhibición premier en Santo Domingo en la sala principal del Teatro Nacional. Las próximas exhibiciones de Patricia serán en Italia dentro de la selección oficial del Festival de Cine Latinoamericano de Trieste y del Festival Internacional de Cine de Milán.